Hola, buenos días y bienvenidos a mi blog de Arranquia que he titulado Planificación financiera y fiscal de la jubilación. Hoy, continuando con otras charlas que ya he dedicado al impuesto del IRPF, os traigo un nuevo vídeo que he titulado Cómo introducir o cambiar de autos a la declaración. Y espero que sirva de ayuda para aquellas personas que ya están familiarizadas con este impuesto o aquellas otras que han intentado hacer su declaración a través de la nueva aplicación del móvil que ha desarrollado la agencia tributaria y se han encontrado con la dificultad que tienen que introducir o modificar algún dato. Voy a iniciar este vídeo explicando lo que es RentaWeb. RentaWeb, que es un desarrollo que ha hecho la agencia tributaria en su página web para facilitarnos todos los trámites de la declaración de la renta. Pueden acudir todos los contribuyentes españoles, por supuesto, e incluso también permite la posibilidad de que lo hagan también aquellas personas que tienen rendimientos en actividades económicas, como pueden ser los autónomos o cualquier otra persona de este índole. Ya os dije, en otros vídeos he comentado, pues un poco comenté en su día la estructura que tenía el impuesto del IRPF, que quise hacerlo de una forma muy simplificada para que se entendieran los conceptos principales y que ahora no voy a desarrollar, pero que sí que siempre he comentado que es importante que conociéramos la estructura porque de alguna forma cuando vayamos a meter datos tenemos que saber dónde meterlos. Y en este sentido yo explicaba que habían las dos ramas, la base general y la base del ahorro, y que dije una cosa también que he considerado que es importante, y es que solamente las casillas donde he remarcado de color marrón, amarillento, pues son los únicos sitios donde realmente nosotros podemos hacer modificaciones o añadir datos. Por tanto, una de las cosas que he creído conveniente es poner ejemplos en cada uno de estos apartados para que sepamos cómo introducir la información en la declaración. He puesto, como aquí he dicho, voy a hacer dos ejemplos que están de la base general. Uno va a ser un gasto de un rendimiento del trabajo, otro va a ser meter datos de un inmueble que está rentado, ambos están en este apartado. Voy a meter datos también de la aportación a un plan de pensiones, que está aquí, que está aquí, y luego también voy a hacer una explicación de una deducción por inversión en vivienda habitual que está en esta casilla. Dicho eso, cuando vayamos a hacer la declaración, tenemos que pasar obligatoriamente por estos trámites que aquí he puesto como trámites destacados. Lo primero que debemos de realizar, indiscutiblemente, es obtener un número de referencia con el cual Hacienda nos identifica, condición indispensable. Posteriormente, otro apartado en el que yo he hecho mucho hincapié. Consultar los datos fiscales. Esto es primordial. Si nosotros, los datos que Hacienda nos va a presentar cuando estemos identificados, son claros para nosotros y no nos ofrece ninguna duda, podemos estar con la certeza de que automáticamente validamos nuestra declaración y estará todo hecho. Por tanto, analicemos con cierto detalle este tema. Y una vez que tengamos hecho esto, pues vamos a tramitar el borrador y la declaración de la renta. El borrador no es ni más ni menos que el cálculo que Hacienda ha hecho con nuestros datos fiscales y si estamos conformes con esos datos fiscales, lo validamos y la declaración estará terminada. Una vez que nos metamos en la página web, aquí, como os he dicho, tenemos que realizar secuencialmente la información que os he puesto anteriormente. La primera que hemos dicho que tenemos que realizar son los datos fiscales. Y ahora vamos a hacer un proceso continuado de cómo tratamos toda la información. Pero antes de pasar ya al propio desarrollo del vídeo, quiero hacer mención a una cosa, a una nueva innovación que ha puesto Hacienda este año como algo que yo considero que es muy importante. Se trata de lo que ellos le llaman renta web open, pero que en realidad es un simulador. Este simulador es idéntico a todo lo que vamos a ver ahora en el tema de renta web, pero con la particularidad que todo lo que hagamos aquí, cualquier modificación que hagamos, alteraciones de los conceptos, evidentemente eso no se puede presentar, ni Hacienda tiene acceso a esa información. Lo que nos ha hecho ha sido proporcionarnos un mecanismo para que nosotros podamos planificar, que es un aspecto que lo he repetido varias veces en mis vídeos, poder planificar nuestra fiscalidad futura. De tal forma que sabiendo nuestras rentas podemos ver cómo varía, cómo varía si metemos una reducción por plan de pensiones, o si vendemos unas acciones, en fin, creo que este aspecto es muy importante. Y lo destaco porque en alguno de mis vídeos siempre he comentado este aspecto de la planificación, y en concreto en el tema del plan de los rescates del plan de pensiones, ya varias personas me han preguntado que cómo sería mejor si hacer un rescate como capital o como rentas, y desde luego encuentro este mecanismo perfecto para dar respuesta a estos temas. Estoy considerando la posibilidad de ampliar el vídeo que hice anteriormente de rescate haciendo simulaciones a través de este simulador. Bien, pues si el primer paso que tenemos que dar es conseguir identificarnos con Hacienda, hemos de obtener la referencia. Pues la referencia, para obtener la referencia que nos identifique, nos hace falta tres cosas. Nos hace falta el documento, bueno, si estamos hablando de una persona que ya ha hecho declaración en años anteriores. Por tanto, nos hará falta el DNI, la fecha de validez, que esto es nuevo este año, la fecha de validez del DNI, y la casilla 450 de la declaración del año anterior. Esta casilla 450 la podéis encontrar en la última página de vuestra declaración, en la margen superior izquierda, concretamente en esta casilla de aquí. Esta es la casilla 450. ¿Conforme? Pues entonces nosotros metiendo esos tres datos, automáticamente Hacienda nos va a proporcionar cuál es nuestra referencia que siempre hemos de emplear para poder acceder a nuestros datos fiscales y a nuestra declaración de la renta. En el supuesto de que la persona no haya hecho declaración anteriormente o cualquier otra circunstancia, o que se le haya olvidado la renta que no dispone de ella, tiene otra opción que es la siguiente, que es picar aquí como no declarante, y entonces hay que meter tres datos. Dos son los mismos que he dicho antes, que son el DNI y la fecha de validez, y tendrán que conseguir los cinco últimos dígitos de una cuenta bancaria que hayan tenido el año 2017 y en la que aparezcan como titulares. Entonces, a partir de ese momento le darán un nuevo indicador, una nueva referencia para poder acceder a sus datos. ¿Conforme? Bien, pues siguiendo para adelante, perdón, siguiendo para adelante, la primera página que nos va a aparecer va a ser la siguiente, son los datos identificativos. Entonces, de aquí, si la hacienda ya tenía nuestros datos de anteriores declaraciones, nos van a aparecer todo lo que tenga nuestro, nos aparece por aquí. ¿De acuerdo? Si hubiera una modificación, desde esta pantalla se puede hacer. Es importante destacar lo siguiente, si la persona está casada, es muy importante que obtenga la referencia de su cónyuge. De esa forma validará cualquier decisión que adoptemos y además va a permitir a Hacienda que cuando nos presente la declaración nos identifique o nos diga si es mejor hacerla conjunta o separada. Por tanto, es importante solicitar si estamos casados la referencia de nuestra cónyuge. Y si por alguna circunstancia tuviéramos hijos y hubiera trabajado, ocurre lo mismo. Hemos de conseguir la referencia de nuestro hijo. Como he dicho en vídeos anteriores, el impuesto del IRPF es un impuesto personal y por tanto cada uno paga sus impuestos. Lo que también sucede es que en ese impuesto se tienen en cuenta las condiciones familiares y personales del individuo y por tanto es importante que destaquemos las características nuestras a nivel familiar y a nivel personal. Es por ello también que si una persona tiene una discapacidad, precisamente lo puede marcar aquí para indicar y evidentemente sus condiciones, digamos, de gravamen serán distintas. Pues bien, una vez que tengamos esta pantalla que es muy importante, insisto, porque además tenemos fijado el domicilio fiscal que hemos de poner en el que hayamos residido la mayor parte del tiempo, pues ya también nos identifica con una comunidad autónoma que también es importante porque es probable que esa comunidad autónoma tenga ya unas deducciones peculiares y que por tanto la podrá aplicar. ¿Conforme? Bien, una vez validado esta pantalla, automáticamente Hacienda todos los datos que, digamos, que tiene clarísimos los va ya a meter al borrador y si hay un dato que tiene de anteriores rentas del año de otros años pero que requiere que el que digamos que el contribuyente lo confirme también se lo va a presentar. Pongo por ejemplo el caso de que haya venido de grabándose por vivienda por ejemplo este año aparecen los datos que él puede deducirse pero antes de meterlo a su borrador le pregunta si está conforme en que se meta. Esto es así porque al igual que este contribuyente hay otros muchos contribuyentes que también tienen datos de los préstamos a vivienda y sin embargo no lo pueden degrabar porque ya no hay degrabación se perdió la degrabación en el año 2013. Por tanto una vez que respondamos a las cuestiones que Hacienda nos va a solicitar nos va a presentar esta pantalla. Esta pantalla nos muestra en el caso de un matrimonio cuál es la opción más ventajosa para ellos o bien la individual de cada uno de ellos o bien la conjunta. En este caso ha sido la declaración individual. Pues bien si estamos conforme con los datos que hay aquí si le damos presentar declaración la declaración estaría terminada. ¿De acuerdo? Es decir que si estamos conforme con esto ya podemos entregar la declaración y a continuación Hacienda nos confirmaría que está todo entregado y nos dará un código de verificación para que en el futuro hagamos consultas. Si por el contrario la declaración hay que añadir algún dato que es en los casos que ahora vamos a ver nosotros pues lo más importante es que le demos a esta ventanita de aquí que pone continuar con la declaración. Conforme en ambos casos o antes de tocar aquí siempre tenemos la opción de ver en un fichero PDF en modo texto ver el resultado de la declaración pero simplemente para consultar y además aparece como borrador efectivamente y siempre podemos comprobar datos tanto personales como de datos que se hayan introducido en la renta. Como el caso que hoy nos aplica es meter datos nuevos pues vamos a esa labor por tanto primera cosa continuar con la declaración entonces en el momento que continuemos con la declaración pues tenemos que identificar qué es lo que queremos meter. Entonces en el primer ejemplo que voy a poner ahora vamos a meter una cuota sindical es decir estamos sindicados y dentro de los rendimientos del trabajo podemos deducir un gasto que es el gasto de la cuota sindical que está permitido. Ya os anticipo que en el capítulo de rendimiento del trabajo son muy pocas cosas muy pocas cosas las que Hacienda que no haya considerado Hacienda que podamos meter nosotros. Que yo conozca solamente están las cuotas sindicales y también se puede quitar el cargo que se hace a colegios de médicos y enfermeros la cuota que se paga anual siempre y cuando la persona ejerce esa profesión. ¿De acuerdo? Por tanto nosotros en el ejemplo que voy a poner ahora vamos a quitar 98 euros que ha sido lo que hemos pagado al año por la cuota sindical. Como dije en su momento aquí está el tema de apartados. Cuando pinchemos en esta pestaña aparecerá un desplegable y ahí tenemos que identificar en qué casilla en qué casilla o en qué subpantalla hemos de meternos. Como yo dentro de como antes he explicado voy a hacer un ejemplo como rendimiento de trabajo y otro como bienes inmuebles pues pulsaré o clicaré en cada una de estas ventanas. En el caso concreto que estamos hablando pulsaré donde pone rendimientos de trabajo y pone sueldos nóminas pensiones etc. Y me mostrará esta pantalla. En esta pantalla me aparecerán los rendimientos que yo haya colocado o que Hacienda haya colocado que son mis rendimientos anuales y siempre en la ventana donde yo quiera meter la información aparecerá un lápiz. Entonces despliega otra otra pestaña y ahí meteré el dato porque aquí fijaros que pone cuotas satisfechas a sindicatos. Pues es evidente. Yo pico la ventana meto 98 euros que es lo que yo he pagado por mi cuota sindical y el tema ya estaría terminado. No tengo que hacer ningún cálculo. El programa automáticamente lo calcula todo. ¿De acuerdo? Este ejemplo es evidente. Pasemos pues al segundo. He puesto un ejemplo complicado y lo he puesto adrede por un motivo. Al colectivo al cual yo me dirijo siempre en mi blog somos ya personas de una cierta edad o que estamos jubilados o vamos a jubilarnos y muchas personas a veces por desconocimiento tienen casas alquiladas que constituyen un refuerzo a sus rentas y a veces o bien porque no lo saben o bien a veces porque porque piensan que le va a subir muchísimo los impuestos pues no declaran esas rentas y yo ya de aquí aviso eso Hacienda lo tiene controlado de una forma u otra puede llegar a controlarlo por motivos que ahora no voy a entrar a detallar. Por tanto voy a dar las pistas para que esa persona sepa que este este tipo de renta goza de ciertas ventajas que se puede deducir y que al final el resultado final no es tan gravoso como parece a primera vista pero es que entre otras cosas es un tema que es obligatorio por tanto decir que cuando estamos hablando de casas estamos hablando de rendimiento del capital inmobiliario o sea las casas también produce rentas y hay dos tipos de rentas la casa que tenemos como segunda vivienda porque ya os anticipo que la casa habitual no tributa Hacienda donde vivimos fiscalmente nuestra vivienda habitual no tributa Hacienda le daremos información de la casa que es pero nunca tributará Hacienda hablamos de las segundas viviendas entonces la segunda vivienda la tenemos a nuestra disposición pues eso va a tributar el 1,1 del valor cadastral y punto ¿de acuerdo? pero en el caso que ahora nos aplica estamos hablando de una casa que tiene que está alquilada por la cual recibimos unas rentas de nuestros inquilinos y lo que yo quiero detallar aquí es que sepáis los gastos que se pueden deducir de esa renta de lo que no han pagado entonces en el ejemplo que voy a poner estoy poniendo que una persona tiene la casa alquilada y su inquilino le paga al año 6.000 euros eso constituye el ingreso a continuación voy a ver que gastos se pueden deducir de estos ingresos primera cosa si esta persona tiene un préstamo ya ha pagado intereses un préstamo de esa casa ya ha pagado intereses los intereses se pueden deducir ¿de acuerdo? si ha efectuado reparaciones del tipo pues de cambiar una puerta de hacer cualquier modificación esas reparaciones o si le ha roto cualquier hay un problema de fontanería del tipo que sea cualquier reparación todos los gastos que se han producido al año también se pueden deducir se pueden deducir también el recibo de los impuestos el recibo del IBI se pueden deducir si la persona está pagando los gastos de comunidad también se pueden deducir pues los si tiene hecho un seguro para el hogar y lo que también se puede deducir y mucha gente no lo desconoce que es un es un aspecto muy importante es que Hacienda nos permite deducir el 3% en concepto de amortización del inmueble y ese 3% lo aplica al mayor de los siguientes conceptos al valor de adquisición del inmueble o al valor de catastral de ese inmueble en el caso que yo he considerado aquí pues la casa costó 120.000 euros pues yo todos los años todos los años me puedo deducir un 3% del valor del inmueble si la casa tiene muebles y la buena alquilada también se podrá deducir no lo he puesto aquí también se puede deducir por la amortización de los muebles luego fijaos bien que todos estos gastos que ha tenido el propietario del piso se pueden deducir y que más se puede que más que más podemos decir respecto al tema que una vez que hayamos sacado la diferencia entre esto y esto si la casa que nosotros hemos alquilado es para vivienda no es por una empresa y no es para un particular Hacienda de todo del resultado de aquí nos va a reducir un 60% ¿de acuerdo? para que vea el impacto del tema fijaros bien lo que ocurre mira yo aquí cuando me meta en la página cuando me meta en la página tendré que decirle datos de 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 cómo si soy el propietario al 100% o si el 50% será mi esposa tendré que decir la naturaleza del inmueble y aquí voy a decir que está pues alquilado aquí me va a pedir el valor la referencia cadastral y a continuación hay que hacer un desglose de 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 lo que está ocurriendo de estos datos que pongo aquí pues aquí iría trasladando todos estos datos aquí he puesto los 6.000 euros después en gasto reparación y conservación he puesto estos dos conceptos a continuación he puesto los tributos que los tributos es el IBI a continuación he puesto cantidades de vengadas por terceros por servicios personales pues he puesto 1.000 euros que es lo que he pagado de comunidad más el seguro del tema este y luego he pagado pues la he pagado el inmueble la amortización del inmueble que son pues la cantidad que ha aparecido los 3.600 euros ¿de acuerdo? la paso por aquí entonces cuando he metido todos esos datos todos esos datos Hacienda como he dicho le quita un 60% y fijaos bien la única cantidad que me va a salir en gravamen de todo esto que he puesto aquí son 148 euros que esos indiscutiblemente seguirían a la base general y tributarían por lo que le correspondiera fijaros que de 6.000 euros que estamos recibiendo como rentas hemos conseguido que tributen solamente a la o sea este aspecto es muy importante lo que pasa es que la gente que en este tema pues se asusta muchísimo bien ya hemos puesto dos apartados ya hemos puesto un rendimiento del trabajo y hemos hecho también un rendimiento del capital inmobiliario ahora voy a deciros una cosa también muy importante que son las aportaciones a los planos de pensiones y aquí hay un tema que la gente lo desconoce que es el siguiente sabe que la importancia de la reducción que se obtiene cuando se hace un plan de pensiones y como he explicado en muchos vídeos de forma muy reiterativa la ventaja principal está que reducimos la base imponible y por tanto no pagamos impuestos de la parte más alta luego los rendimientos digamos las reducciones que se obtiene a meter un plan de pensiones son altísimas altísimas por tanto cuando yo meto un plan de pensiones pues me mejora muchísimo mi base impositiva pero ocurre un fenómeno que muchos desconocen y es el siguiente si yo estoy casado si yo estoy casado y mi esposa no trabaja o gana menos de 8.000 euros Hacienda me permite meter hasta 2.500 en el plan de pensiones de mi esposa que yo me podré reducir y explico qué quiere decir esto cuando Hacienda ve nuestros datos fiscales automáticamente lo asigna a cada uno de ellos si mi esposa ha contratado un plan de pensiones el plan de pensiones viene a nombre de ella y en la renta le va a aparecer la renta de ella por tanto si no hicieramos nada como a mucha gente nos ha ocurrido y a mí incluso también me ha pasado al hacer la declaración conjunta a mi esposa no le han metido ese concepto en la declaración conjunta entonces ¿qué tenemos que hacer para porque es una cosa que está utilizada pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente acudir a apartados a ver donde pone reducción por aportación al plan de pensiones que es esta pantalla que es la que siempre tenemos que meternos meteríamos nuestra cantidad pero a continuación hay que poner un epígrafe que viene aquí abajo que hay que pinchar que pone aportaciones al sistema de prisión social de los que se es partícipe mutualista o titular el conyuge de la contribuyente es decir en este caso la titular del plan es mi esposa pero al ponerlo de aquí en mi renta en mi renta estos 2.500 euros yo me los voy a poder deducir ¿de acuerdo? esto es muy importante porque Hacienda esto no lo hacen automático cuando nos presenta la declaración conjunta y además quiero haceros otro otro inciso esta posibilidad esta posibilidad de los 2.500 euros la tenéis siempre es decir una persona que esté jubilada que ya pues no requiere su plan o ha rescatado su plan de pensiones siempre tiene la opción de que su esposa su cónyuge con aperturar un plan de pensiones a su nombre y que sepa que esa cantidad que mete la esposa después le va a repercutir fiscalmente a él porque le reduce mucho como si fuese un plan de pensiones para él ¿de acuerdo? lo he dicho y ahora voy a hacer otro ejemplo otro ejemplo de una persona que ya antes de 2013 que fue cuando se quitó venía realizando una una deducción por vivienda habitual y entonces esa persona en este año 2017 tenía 2.500 euros de amortización del préstamo y 500 de intereses pues Hacienda dice que ambas cantidades se pueden sumar y constituyen digamos una deducción por vivienda habitual eso actualmente o antes y si continúa ahora está primado con una reducción del 15% que se quita de la cuota directamente bueno pues entonces volveremos a meter queremos meter este dato y tenemos que otra vez volver a hacer lo siguiente nos metemos en apartados y a continuación buscamos deducción por inversión en vivienda antes me olvidé deciros que aquí hay también una serie de cursores que nos permite ir pasando página a página ¿de acuerdo? si vemos que en el apartado no encontramos algo podemos darle para adelante o para atrás aquí y vamos buscando el apartado o si tenemos dudas de donde meternos pues esto también nos puede ayudar conforme bueno pues llegado a este punto aquí lo que haremos estamos metiendo para que se quede en la vida habitual obligatoriamente nos van a pedir que digamos el número de préstamo el número de préstamo es preciso y ¿por qué? porque tiene que comprobar que esa información les ha llegado a Hacienda y tenemos que decir también qué porcentaje del préstamo hemos dedicado a inversión en vivienda ¿de acuerdo? en este caso como todo ponemos el 100% ponemos el préstamo y aquí es donde aparecen los datos estos una cosa más que nos van a bueno por supuesto aquí meteríamos meteríamos aquí donde se ve el lápiz los datos de cuestión a esto no hacerle caso porque digamos ¿cuál es la parte estatal y autonómica? aquí meteríamos los 3000 euros que es la suma de estos dos conceptos y a continuación lo que sí nos va a pedir que le digamos de en qué fecha se adquirió la casa porque como antes he dicho si la casa fue adquirida posterior al 2013 esta deducción no procede con todos esos datos ya tenemos hecha la renta hemos en cada uno de los pasos que estamos dando siempre tenemos la posibilidad de volver a ver las declaraciones en todos los pasos que estamos aquí siempre tienen la posibilidad de validar los datos o también la posibilidad de guardar la renta sin entregar nada entonces si hacemos eso este aspecto es importante porque nos va a generar un fichero que después podríamos utilizarlo en el simulador que os comentaba al principio de tal forma que nos traemos toda esta información a nuestro simulador manejamos como queramos eso para juguetear con esa aplicación y después continuaríamos con nuestra renta cuando ya estemos decididos de que esto ya está hecho tocaríamos aquí a resumen de declaraciones y nos iríamos a la página del principio para validar la declaración y lo podemos validar desde aquí o podemos validarlo desde esta pantalla que sale ya como finalización de la renta entonces en esta pantalla decidiríamos si vamos a hacer una presentación inmediata que es el caso que queremos presentarla y si no nos lo va a dar digamos impresa para irnos al banco a hacerla pero la hacemos aquí inmediata vamos a entregarla aquí hay que decir si la queremos declaración conjunta o individual lo picaríamos y aquí pondríamos la cuenta bancaria donde queremos que o nos devuelvan o que paguemos si queremos pagar tenemos siempre la opción de pagar dos veces y domiciliar el pago en el primer pago se paga el 60% y después en el 40% y todo este de hecho daríamos a firmar y enviar y automáticamente una vez que hiciéramos este paso Hacienda nos dice renta entregada nos dará un código de seguridad para hacer consultas y siempre tenemos otra ventana desde la propia página web de Hacienda para consultar el estado de nuestra declaración en días sucesivos podemos ir viendo si la declaración ha sido aceptada y también cuando nos la van a devolver o cuando en fin cómo está todo espero que haya sido interesante esta charla la he hecho un poco rápida basándome en lo que os dije al principio si tenéis dudas respecto a algún concepto he desarrollado otros vídeos que de forma muy pormenorizada lo destaco ¿de acuerdo? pues agradeceros vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo buenos días y muchas gracias gracias